Excelente, Canchanchanes, le damos la bienvenida a Miguel Morachimo de Hiperderecho. Miguel, un gusto tenerte. Gracias, Cristóbalo. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a tu equipo. Y la organización Hiperderecho es una organización que hace varios años está investigando todo lo que se refiere a los datos personales, revela resultados de sus investigaciones, brinda asesoría, y está siempre tocando puntos que son significativos para que los consumidores, en esta época en la cual los datos personales se encuentran en manos, vaya usted a saber de quién, nos da las claves para que nosotros tengamos que protegernos un poquito más. Hay una encuesta y con esto, y vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué tan protegidos están los datos personales ahora que tenemos aplicativos, que tenemos celulares, que tenemos teléfonos inteligentes? ¿Qué tan protegidos están nuestros datos personales? ¿Están protegidos o realmente es un sueño esto, o es una utopía, es una aspiración esto de que los datos de ustedes estén protegidos? ¿Sabes, Miguel, que hay un estudio según el cual el 72% de peruanos rechazan aplicativos que usan datos personales? O sea, la gente dice, ah, no, yo no voy a bajarme tal aplicativo porque utiliza mis datos personales. Pero la mayoría de usuarios desconoce la mecánica de los aplicativos. Estos almacenan datos como preferencias en comida, ruta, frecuencia de compra, entre otros, ¿no? O sea, la gente cree que los aplicativos no generan, que solo algunos aplicativos almacenan datos sobre ti, pero en general todos los aplicativos almacenan algún tipo de datos, ¿es correcto? Sí, me llama mucho la atención en esa encuesta cómo habrán entendido la gente que un aplicativo almacena datos y cómo uno no, ¿no? Lo que nosotros estamos, como hemos conversado en ocasiones anteriores, Crisólogo, vivir en la vida moderna involucra consumir productos, consumir servicios, y nosotros vamos dejando datos, así no lo querramos, en nuestro camino. Es como cuando uno va comiendo una galleta y se nos van cayendo miguitas, ¿no? Sí o sí, esos datos personales van creando. Lo interesante es saber si las empresas con las cuales consumimos esos productos o servicios, ¿qué hacen con esas pequeñas migas que vamos dejando? Si es que se las guardan, si es que apenas nos levantamos de la mesa, las botan, o si es que las venden a terceros. La cifra que estamos comentando refleja un alto nivel de desconocimiento, señaló Urpito Rado, CEO de Datum Internacional, a quien hemos tenido acá varias veces, ella comentó que una gran parte, ese 72% que dice no quiero este aplicativo porque utiliza mis datos, que ella comentó que una gran parte, ese 72% utiliza este tipo de aplicaciones sin estar consciente de ello. Algunas personas desconocen que cuando uno acepta descargar un aplicativo, también está aceptando que este acumule o acceda a sus datos personales. Sí, por ejemplo, quizás nuestros oyentes lo pueden reconocer cuando instalan alguna aplicación, muchas veces les sale una ventanita que dice acepta que esta aplicación, por ejemplo, mire su libreta de contactos, que esta aplicación acceda a las fotografías que hay en su teléfono, que esta aplicación pueda saber dónde, pueda acceder al GPS de su teléfono, ¿no? Entonces hay mucha información que nosotros, muchas veces para el funcionamiento mismo de la aplicación, tenemos que darle. Por ejemplo, si es una aplicación para mandar mensajes y fotos, obviamente yo tengo que darle acceso a mis fotos, ¿no? No obstante, si fuera una aplicación, por ejemplo, para consultar el clima y la aplicación te pide acceso a tu libreta de contactos, tú tienes que hacerte la pregunta, ¿es realmente necesario que la aplicación acceda a mi libreta de contactos para mirar el clima? Quizás la aplicación es gratis y se está financiando de otra manera, llevándose tus contactos, ¿no? Bueno, pero cuando se descargan tus datos, vaya usted a saber dónde, porque usted está, como dice nuestro invitado Miguel Morachimo, usted está dejando sus datos sin darse cuenta en muchos lugares, ¿no? Cuando usted llega a una caja de un supermercado y le dicen su DNI, por favor, y usted, a pesar de que en este programa le hemos dicho 20 veces o mil veces que no lo hago y se lo volvemos a decir, usted da su DNI, usted está dejando un dato, le está diciendo a este supermercado qué es lo que compra, le está diciendo a este supermercado cuántas veces a la semana viene de visita, le está diciendo además su dirección, le está dando de repente hasta su número de teléfono, de repente hasta le dicen cuál es su correo para enviarle nuestras promociones y usted haga gratuitamente su correo, o sea, solo allí usted ha dado un montón de información. Si usted está comprando un equipo inteligente, digamos un televisor o un teléfono, sigue desperdigando más datos, ¿no? Claro, porque antes uno pensaba que los datos personales eran exclusivamente lo que tú has mencionado, mi número de DNI, dónde vivo, mi nombre. Ahora es más. Ahora no solamente es eso, sino también es, por ejemplo, mis desplazamientos. Si yo soy usuario de una de esas aplicaciones para taxis, mis desplazamientos también dicen algo de mí, por ejemplo, porque si tú los miras todos a lo largo de un mes, te das cuenta de dónde vivo rápidamente, porque es el punto de origen más común, ¿no? Claro. O de trabajo. A quienes llamamos, por ejemplo, a la información de nuestras llamadas. Si uno lo analiza a lo largo de un periodo de tiempo, te puedes dar cuenta de quiénes son tus amigos, con quiénes trabajas, desde dónde lo haces incluso si es que usas un celular, porque las antenas celulares saben exactamente dónde estás ubicado en todo momento. Imagínate, qué aterrador. O sea que todo eso se puede construir a pesar de los datos que inconscientemente vamos dejando por aquí y por allá en este mundo digital. Justo ahora que hablabas de Batman, no sé, quizás Rubí recuerda que en una de las últimas películas de Batman, las de Nolan, las que no te gustan, hay toda una trama... Sí me gusta, sí me gusta. Lo que estamos discutiendo es cuál es el mejor Batman, qué distinto. Hay toda una trama en el cual Batman desarrolla y luego se da cuenta de lo que ha hecho y lo destruye un sistema para convertir los celulares de todo el mundo en cámaras. Porque él quería entrar a un sitio y no sabía cómo era y usaba los celulares inteligentes de todo el mundo como cámaras para que él pueda ubicarse en todo lado. Entonces, para que veas que la ficción está cada vez más cerca de la realidad. Yo creo que le llamaban a eso el ojo de Dios. No me acuerdo si era en esa película o en otra película, pero claro, imagínense ustedes un mundo interconectado en el cual tenemos cámaras en todas partes. Cámaras en los bancos, cámaras fuera del banco, al interior del banco, cámaras en las calles, cámaras en los supermercados, cámaras... En fin, usted imagínese que en algún momento estas cámaras que ya son digitales se pudieran interconectar para buscarlo, para ubicarlo. ¿Se imagina usted ese mundo? Claro, usted podría decir esto es muy bueno para combatir la delincuencia. Sí pues, pero dependiendo de quién utilice esto también sería para vigilar ciudadanos. ¿Y qué se haría con esa información? Saberían tanto de nosotros, pero tanto de nosotros, este hipotético usuario de este ojo universal. Y esto está pasando, o sea, esto ya es real. Las cámaras están presentes en muchos lados. Entonces, esta tecnología, estos datos que se obtienen sobre nosotros, pueden servir para fines buenos, para fines nobles, altruistas, como también pueden servir para usar sistemas de vigilancia muy sofisticados que puedan perjudicarnos. Ahora, digamos, hemos dejado toda esta data por distintos medios y un poquito por acá, un poquito por allá. ¿Qué puede pasar con esa data? ¿Puede caer en malas manos? O sea, hablemos de lo más sanito, entre comillas, ¿no? Que caigan las manos de las empresas y luego hablemos de lo otro. Que caigan malas manos, en manos delincuentes. Si caen las manos de las empresas, ¿de qué les sirve esa data a las empresas? Las empresas pueden utilizar esa información para diversos medios, tanto medios normales como un poco ya raros. Por ejemplo, los medios más normales es que las empresas compran mucha de esa información sobre dónde nos movemos, sobre a qué hora nos vamos de tal sitio, a qué hora llegamos a tal sitio, para proyectar. Ya sea, imagínate, quieren poner una nueva tienda en un barrio y ese barrio no lo conocen. Ellos quisieran saber por dónde pasa la mayoría, a qué hora, y la mayoría de gente por dónde, por qué cae exactamente pasa, por ejemplo. Eso es información muy valiosa. Esto también, información crediticia nuestra, información de hábitos de consumo, también puede terminar en manos de alguna de estas empresas. Lo que no quisiera que se entienda es que realmente, como decíamos, es natural que uno deje información en estas empresas. Lo que es importante es que nosotros, como consumidores, entendamos que necesitamos ser informados sobre qué se hace con esta información. Es nuestro derecho, porque es de nuestra propiedad. Lo que pasa es que es intangible esa información. Si la empresa nos dice, esta información yo la voy a vender a esta empresa, a toda tu empresa, está bien. Es nuestra decisión asumir ese riesgo o no, ¿no? Pero también tenemos que entender cuál es la dimensión de ese riesgo. Como mencionábamos, son varios los supuestos en los cuales, por ejemplo, ¿qué pasa si uno va a una, si se lo venden a una empresa de esas que hacen reclutamiento laboral? Entonces, de pronto uno postula un trabajo y resulta que la persona que nos entrevista al trabajo no solamente sabe nuestro currículo y nuestras referencias, sino también sabe nuestro riesgo crediticio. También sabe si nos gusta comprar cerveza o si nos gusta comprar pañales en las farmacias o en los supermercados, ¿no? Son cosas que dicen mucho de nosotros. Ahora, tú estás diciendo que las empresas podrían pedirte autorización para que tú les permitas utilizar tus datos personales. Ya, pero ustedes han publicado un estudio hace unos días en el cual esto prácticamente es un sueño, ¿no? Esto de que las empresas estén comunicando sus políticas de privacidad y protección de datos a los usuarios prácticamente no es algo que sea muy frecuente. Nosotros hemos publicado hace unos días el informe ¿Quién defiende tus datos? Y lo que hacemos es, en el espectro de problemas que se pueden investigar, hemos investigado cómo las empresas de telecomunicaciones, como Claro, Telefónica, Entel, cómo ellos comunican su política de datos y qué pasos toman para ir más allá de lo que la ley les exige. Porque mucho de lo que venimos conversando, Crisólogo, está un poco en la zona gris del derecho. A todo el mundo le queda claro que tu nombre, tu dirección, tus llamadas telefónicas, eso se custodia muy bien. Pero tus desplazamientos, tu registro de llamadas, esas cosas no necesariamente están bien definidos qué hacer con ellas. Entonces, en nuestro informe nosotros analizamos varias categorías y una de las principales categorías que analizamos es lo que venimos conversando. Si las empresas, antes que cualquier cosa, comunican efectivamente lo que hacen con nuestros datos personales y por ley ellos tienen que publicar algo que se llama una política de privacidad o una política de tratamiento de datos personales, lamentablemente estos son documentos escritos por abogados. Entonces, son documentos a veces un poco densos, largos, que están llenos, llenos de párrafos y de información que para un consumidor promedio es innecesaria. Entonces, una de las cosas que nosotros analizamos en nuestro reporte no es sólo si las empresas publican o no un documento que se llame así. Sino si, de hecho, documento es inteligible, comprensible. Es fácil de leer y si tiene las cosas que nos importan para el estudio. Si es que dice, por ejemplo, por cuánto tiempo conservan la información. Si es que dice con quiénes comparten esta información y en qué casos la borran, en qué casos la conservan de por vida. Nosotros hemos encontrado que en esta versión de este estudio se ha hecho una mejora respecto de cómo era la situación hace tres años que hicimos el mismo estudio, pero continuamos teniendo algunas carencias, sobre todo tratándose de un mundo en el cual si publicar una política de datos por Internet es relativamente sencillo, digamos, el Internet no cuesta, no es como el papel que tú digas, bueno, son dos ojos, pasamos de dos hojas a cinco hojas. Y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos tanta creatividad en nuestro país y tanta capacidad de comunicación para transmitir estos conceptos que no son tampoco muy complejos, transmitirlos de una manera que las personas lo puedan entender. Bueno, ya te diré a la pausa. ¿Y sale aprobado o desaprobado el tema de que los datos son comprensibles para los consumidores? En la mayoría de empresas sale desaprobado. Desaprobado. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Yo creo que este asunto de la discriminación es grave, y los responsables son... ¿Qué está pasando? Quiero... Sabemos que a veces es difícil hacer escuchar tu opinión, pero aquí te lo hacemos muy fácil. Habla Perú, habla... Un tema, un especialista, y un solo protagonista. Tu voz. Escúchanos y opina. Los sábados por la noche, a las siete, en Nacional. Momentos Nacional. Mil novecientos sesenta. Bienvenido, Granda. Lima. A la aprieta hay que darle cariño, a la rubia tremendo apretón, a la china hay que darle besitos, pero todas gocen el vacío. ¡Eh! Bienvenido, Granda. De colección. Momentos. Nacional. Ochenta y dos años. Si eres testigo de un accidente, asalto, choque, maltrato, maniobra quebraria, caída de puente, conviértete en el reportero nacional. ¿Y cómo lo hago? Graba y envíanos tu información. Tu noticia será compartida con todo el Perú. ¡Ah, qué chévere! El reportero nacional. Toma nota. WhatsApp. Nueve ochenta y ocho siete veinte uno tres siete. El reportero nacional. ¡Eres tú! Nueve ochenta y ocho siete veinte uno tres siete. ¡Anímate! Segundo a segundo. Las noticias como son. Nuestros titulares. Nueve veintinueve minutos. Nueve y veintinueve. Michael Oropesa tiene información. Buenos días, Michael. Gracias. Buenos días. Rostros de consternación y de mucha tristeza son los que estamos observando a esta hora de la mañana. en los exteriores de la morgue central de Lima ubicada a la altura de la cuadra diez de la avenida Grau en el cercado de Lima hasta donde han sido trasladados a la morgue central los cuerpos de las diecisiete personas que resultaron muertas luego de este incendio ocurrido dentro de un bus interprovincial anoche en un terminal informal de la zona norte de nuestra capital que además dejó ocho personas heridas. Debemos de informar de que esta madrugada el Ministerio Público ha precisado que son diecisiete y no veinte los fallecidos por el incendio del bus interprovincial de la empresa de transportes Sagi Bus. Estas diligencias han concluido a las cuatro de esta madrugada tras la labor de un equipo de fiscales y seis médicos legistas quienes han concluido el levantamiento de los diecisiete cuerpos para la realización de la necropsia de ley en la sede de la morgue central de Lima. Estas diligencias han sido dispuestas por los fiscales Cristian Jara y Leonardo Sánchez Heredia de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla quienes participaron en estos trabajos junto a seis médicos legistas y bueno, las investigaciones están a cargo de seguridad de estado de la Policía Nacional. Ha entrado un grupo de familiares de algunos fallecidos para iniciar en principio la identificación de los cuerpos y en exteriores, en realidad con rostros bastantes consternados se mantienen otros familiares a la espera de que el personal de seguridad de la morgue central de Lima les permita el ingreso para también hacer propiamente la identificación de sus familiares. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde la morgue central de Lima. Michael Oropesa, el informativo. Nueve de la mañana, treinta y un minutos. Mario Casareto, comandante general de los bomberos, confirmó que el incendio del bus interprovincial en el terminal de Fiori murieron diecisiete personas y otras siete resultaron heridas. En nuestros estudios, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, hizo un llamado a la población no abordar buses que estén estacionados en cualquier parte y enfatizó que la SUTRAN debe reforzar su labor de fiscalización para evitar más tragedias. En el informativo de Nacional, la representante de la SUTRAN, Francis Caballero, responsabilizó absolutamente a la empresa Sagi, bus de la tragedia ocurrida anoche en San Martín de Porres, y dijo que los términos de la autorización exigían brindar el servicio dentro del terminal terrestre de Lima Norte. El burgo maestro de San Martín de Porres, Julio Chávez, señaló en nuestros estudios que la semana pasada se realizó un operativo en el terminal de Fiori. Sin embargo, los dueños hicieron caso omiso a la clausura y continuaron trabajando. En el interior del país, alerta en la sierra. El miércoles 13 empieza la temporada de nevadas. También se presentará caída de granizo. En Ancash, el cadáver de una niña de cinco años fue hallado en medio del cauce del río Santa. Nueve de la mañana, treinta y dos minutos en Nacional. Nueve treinta y dos minutos. Continúa la voz del consumidor con el doctor Crisólogo Cáceres. En Omate, Villa de San Lino de Omate. Escucha Nacional, 100.1 FM. El martín de gewaños en miONGles de San Martín de Porres, hoje isn't este memorandum. Evace, niye convence de mayor notices el depresario para tener un intercambio en el En username aquí no, lo pedímos en nombre del hambre, la integración corporativa. Tomé la atención aportar suinvestencia. Oren en el punto de提 National de la República. Símpeditamente duende. Gracias. 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 Precisamente como las empresas actualmente juntan bases de datos tan complejas y tan completas, es como si tuviesen un activo muy valioso dentro de la empresa. Ya. Y hay siempre quien quiere intentar hacerse de él, ¿no? Ya. Y con la diferencia es que si alguien se roba la base de datos de la empresa, a diferencia de que se roben una computadora o un mueble, nadie se da cuenta porque le hacen una copia, nada más. Entonces la empresa puede continuar sus operaciones mirando las... Oye, eso es lo peor, que nadie se da cuenta. O sea, porque hacen una copia, nada más, ¿no? No es que de la noche a la mañana falte la base de datos. No es que se cargan la computadora y se llevan con la computadora y todo. No, sencillamente le meten una USB y se llevan todo. Se llevan toda la data. ¿Y qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Todo tipo de cosas. Podría servir, por ejemplo, para extorsionarnos, podría servir para hacernos seguimiento. No sé si ustedes comentaron aquí en el programa el caso en el cual había una banda de delincuentes organizada que lo que hacía era miraba quiénes tenían mejor reporte crediticio en Infocorp y luego miraba las fichas RENIEC de estas personas y fabricaba copias de la huella digital de estas personas. No, me estás bromeando. No, fue hace dos semanas. Te cuento el caso completo, si quieres. Por favor, cuéntanos el caso completo. Una banda de extorsionadores, de delincuentes, usaba Infocorp para ver de un grupo de personas quiénes tenían mejor riesgo crediticio, es decir, quiénes estaban más al día en los bancos, quiénes les podían prestar más dinero. Entonces decían, ya, Miguel Morachimo, por ejemplo. Van a, iban a RENIEC, sacaban la ficha RENIEC de Miguel Morachimo y en la ficha RENIEC salían información. O sea, cruzaban información, información financiera, ya, ya tengo buena información de Morachimo. Ajá, ahora me voy a RENIEC. Entonces sé dónde vive, sé cómo se llama, sé cómo se llaman sus padres, sé cómo se ve, conozco su firma, y trataban, le engañaban al sistema para que le den la huella digital. Entonces agarraban la imagen de la huella digital mía, o de la víctima, y usando estas cosas, se llaman impresoras 3D, que son literalmente una impresora que puede imprimir en un relieve. Se imprimían un pequeño dedal, un pequeño guentecito para el dedo, con la huella digital de la víctima. Ay, Dios. Entonces, lo siguiente que hacían... Oye, esto es alucinante, esto es misión imposible, ya. Lo siguiente que hacían era ir donde una empresa telefonía y, por ejemplo, se compraban el celular más caro que había en la tienda. Y, como era una persona con buen crédito, se lo iban a vender. Y decían, ya está bien, yo pagaré cuota por cuota de acá dentro de 3 años. Y al momento de comprar, ponían la huella digital... Con el dedal. Ajá, y todo pasaba. Era increíble, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta hasta qué punto, cuando tantos datos personales nuestros terminan en malas manos, cómo podemos terminar siendo afectados, ¿no? Qué horror lo que estás contando, sinceramente. Qué bestia. O sea, hasta ese nivel de sofisticación puede llegar el hecho de que usted tenga sus datos y que no sean datos a buen recaudo, ¿no? Sí, y también, sí, y cómo a veces, pues, confiamos en la huella digital, en la firma, etcétera, y entender que también son mecanismos falibles, ¿no? Que ningún mecanismo de autenticación es perfecto. Esto, entonces, bueno, estábamos hablando de que pueden caer en muchas malas manos, pueden caer también, no en manos necesariamente delincuentes, pero si nosotros, por ejemplo, durante la campaña electoral hemos recibido correos electrónicos de candidatos, hemos recibido mensajes debajo de la puerta, etcétera, probablemente esos vienen de bases de datos que han sido obtenidas ilícitamente, ¿no? Lo que todos escuchamos siempre como suelo de tabo, es que uno va por ciertas calles del centro de Lima y puede encontrar gente que le ofrezca bases de datos. De lo que tú quieras. Claro. Bases de datos de bancos, de profesionales, si usted quiere saber cuántos abogados hay colegiados en Lima, pide la base de datos de abogados o la base de datos de contadores o la de médicos. Y ya está segregada. Ni siquiera yo puedo decirte dame de médicos, pero de los que tienen dinero, no de los que no tienen dinero. Dame de ingenieros. No me de los ingenieros misios, dame de los ingenieros ricachones. Claro. Entonces, hay muchos frentes de riesgo para nuestros datos personales, ¿no? Y por eso es tan importante. Hay muchas cosas que no podemos hacer, no podemos ir por cada casa buscando nuestros datos, pero sí podemos pensar un poquito antes de darlos. Porque una vez que los damos, si bien siguen siendo nuestros, nosotros cedemos un poquito el control sobre ellos. Y también podemos conversar sobre cómo los consumidores, los usuarios oyentes pueden retomar el control sobre sus datos. Por favor, dímelo de una vez antes de que empiecen las llamadas al 330-8487 y a la línea gratuita 0800-00071. ¿Cómo podemos retomar el control rápido? Todas las empresas que tratan datos personales están obligadas gratuitamente a tener unas solicitudes especiales que tienen o en su página web o en sus locales de atención, que se llaman solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales. Se les conoce como ARCO, porque ese es su acrónimo. Entonces, si ustedes van a un banco, van a una financiera, van a una tienda por departamento, y le preguntan, quieren saber qué están haciendo con sus datos, qué datos personales suyos tienen, y si lo están compartiendo con alguien alguna vez, pidan la solicitud ARCO, y ahí ustedes pueden poner su nombre, su teléfono, su dirección, su solicitud, ahí es para marcar, básicamente, el formulario, y ellos están obligados a contestarle en 10 días. ¿Y qué podrías poner en ese formulario? ¿No quiero que usen mis datos personales? Es acceso, una cosa es acceso, es acceso a la información, saber cómo lo usan. Rectificación, es, por favor, rectifica esta información. Cancelación, es decir, significa, cancela todo lo que tengas de mí, o cancela este dato personal mío, por ejemplo, deja de usar mi dirección, ya no quiero. U oposición, que es, no borres el dato, pero me opongo a la forma en la que estás usando este dato. Entonces, por ejemplo, si a alguien le molesta, que le lleguen cartas a su casa, entonces tú puedes ir a oponerte, por ejemplo, entiendo que tú para la prestación de servicio necesitas mi dirección, pero por favor deja de mandarme cartas, o de pronto, diciéndole de frente, cancela el dato personal mi casa de tu base de datos. Es un derecho que todos tenemos, y al igual que la hoja de reclamación, es algo que poco a poco tenemos que empezar a exigir como consumidores, porque muchas empresas no lo tienen, y mientras más lo exijamos, más empresas lo tendrán, nos podemos beneficiar todos. Y el formato este se llama ARCO, solicitud ARCO. Solicitud ARCO. Es fácil de recordar, y con esto usted puede cautelar su bien más preciado, que son sus datos personales, porque hoy en día ese es el bien más preciado, la información, ¿no? Ya, pues, te pueden decir que el oro es importante, que el petróleo es importante, sí, pero la información es más, porque tú puedes saber exactamente todo lo que quieras saber sobre todo, si por eso es que el Internet es un espacio tan valioso y es un espacio tan solicitado que ha reemplazado todo, ¿no? Ha cambiado el mundo este discurrido de información en todos los sentidos. Es increíble. Estamos conversando sobre los datos personales. Llámenos usted que para dejándose información por todas partes. Ordin, no, la he dicho, no dejes datos sobre tus movimientos financieros en cuentas fiscales, en paraísos fiscales. Ya basta, por favor. Bueno, ahora, cuando esto cae en manos criminales y uno es objeto de extorsión, uno dice, ¿por qué me pasó? ¿Por qué le pasó? Pues porque usted dejó esta información por ahí regada. Usted no fue lo suficientemente cuidadoso. Usted sabe y ya debe haber escuchado historias, como por ejemplo, que te llaman, eres una persona que está, un pensionista y te llaman y te dicen, señor, usted va a tener un reintegro de, no sé, pues cinco mil soles. Señor, usted, Juancito, señor Juancito, fulanito, sí, yo soy, va a tener un reintegro de cinco mil soles y tú aceptas, porque te dan tus datos, te dan tu nombre, te dicen que eres pensionista de tal entidad del Estado, etcétera, etcétera. Sí, señor, pero tiene usted que hacer un pago de, no sé, tiene que hacernos un depósito de cuatrocientos soles para que le den cinco mil soles. ¿Y cuánta gente cae en ese cuento? ¿Cómo saben todo eso? No, que eres un pensionista. ¿Cómo saben ellos de que puedes picar? Porque tienen la base de datos que te, que te identifica como tal. Sí. ¿No? La base de datos de Renek, por ejemplo, sabe hasta los nombres de nuestros padres, ¿no? Entonces, te pueden llamar a alguien diciendo, yo soy amigo de tu papá, fulano de tal, y uno dice, bueno, claro, ¿quién podría saber eso? Oye, ¿puedes saber de tus hijos? También. ¿No? O sea, se han dado casos de estafas y la gente pierde el control porque como ellos, el delincuente que te llama, maneja tal cantidad de datos personales sobre ti, la persona que está al otro lado del teléfono sabe tanto sobre ti que tú crees, pues, te las crees, confías y piensas de que efectivamente la persona que está llamando es quien dice ser, cuando en verdad es un estafador. Y estas centrales están en los penales, es lo más terrible, que no hayan sistemas de seguridad para impedir que las llamadas telefónicas se efectúen dentro de los penales. Y dentro de los penales, ¿se imagina lo que le estoy diciendo? Su información valiosa está dentro de un penal. Y hay delincuentes que están procesando su información para saber a quién llamar, a quién no llamar, a qué hora llamarlo, cómo llamarlo y qué palabras emplear. Realmente da pavor, ¿no? Realmente da pavor. ¿Hasta dónde hemos llegado? Se me vienen a la mente un montón de películas de ciencia ficción sobre el tema de la información, Miguel, pero esto es increíble. Y ahora que tenemos los aplicativos, también pueden saber hasta lo que comemos, ¿no? Porque tienes este... Los delivery. Los aplicativos delivery que usted pide que le traigan la comida porque usted no quiere salir al restaurante, usted no quiere caminar unas cuadras para el restaurante y entonces los delincuentes saben hasta lo que usted come. O peor, las empresas también. Si yo pido todos los días hamburguesas, quizás el próximo año que renueve mi seguro, me van a decir, ¿sabes qué? Tu seguro es más alto porque... Consume demasiadas calorías, carbohidratos y demás. ¡Mira! ¡Mira lo que acaba de decir! Eso es 100% posible. O sea, no digo que esté sucediendo, pero podría pasar. Una empresa de seguros, así como recaudo de información de todos lados. Yo lo haría. O sea, yo haría eso, ¿no? O sea, yo aseguro ahora que no quiero pagar primas y demás, podría decir. Justo, hice un programa la semana pasada sobre las preexistencias en los seguros de salud y salía este tema, ¿no? De los argumentos o las argucias que utilizan las aseguradoras. Pero claro, si tú te aseguras y ellos detectan que tú eres un consumidor voraz de hamburguesas o eres un consumidor voraz de gaseosas, es muy posible que tu prima sea más alta. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que estamos diciendo? O sea, esto no es especulación, esto es absolutamente posible. Tenemos llamadas. Salud, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenos días. Edira Yacucho. Edira Yacucho, ¿qué opinas del tema? Doctor, su invitado ha descrito lo que es la caja de Pandora. Es verdad que estoy aterrada, pero también quería preguntarle ¿cuáles son las sanciones o qué penalidad se le da a estas instituciones? Se supone que tenían que desempeñarse con una entidad, con transparencia y también con reserva de los datos, por ejemplo, la RENIEX y lo que está diciendo. Entonces, en caso de que un funcionario público haga eso, esté traficando con los datos personales de los ciudadanos, ¿qué penalidad tiene? Y también, ¿cómo podemos fiscalizar eso? Porque si así nos van a usurpar, nos van a suplantar, Dios mío, ¿qué va a ser eso, doctor? Gracias. Gracias por llamarnos, estamos recibiendo sus llamadas al 330-8487 y al 0800-0071. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Ay, WhatsApp, me dice Ordinola que tenemos, estamos recibiendo llamadas, ay, 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 ay. El WhatsApp de Radio Nacional, buenos días, doctor Crisolo, una consulta, ¿se puede condicionar la compra de un bien por el uso de los datos personales? ¿Se puede condicionar la compra de un bien a que das datos personales? La inmobiliaria nos presentó este documento condicionando la compra de un bien. No dijo su nombre el oyentito que nos ha escrito al WhatsApp, pero bueno, vamos. ¿Qué le decimos a este oyentito? ¿Se puede condicionar la compra? Lo que... Ah, Merian, Merian se llama. Lo que nuestra amiga Merian señala es que al momento de contratar un producto, en este caso una casa, le han solicitado sus datos personales. Lo que la ley dice es que para el tratamiento de datos personales es necesario consentimiento, también tiene que existir una finalidad. En este caso concreto, yo creo que ella tendría que evaluar hasta qué punto sus datos personales son necesarios realmente para la transacción compra de la casa. Por ejemplo, si yo quiero comprar una casa, obviamente se tiene que saber el nombre de la persona que lo compra. El DNI, probablemente la dirección para enviarle despachos, pero quizás sería innecesario que sepas el cumpleaños, o quizás sería innecesario que sepas la ciudad donde nació. No sé, entonces lo que uno, el ejercicio que uno tiene que hacer siempre que le pidan datos personales es qué estoy comprando y para qué, de qué manera el que la empresa que me pide mis datos personales tenga mis datos personales mejora la situación. Tenemos más llamadas. Salud, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Santos González. ¿Perdón? Santos González. Santos, ¿cuál es tu consulta? Ya, yo lo que quiero saber es que de una empresa de telefonía móvil me llamaron diciendo que yo, por ejemplo, quizás han sido registrados con mi nombre, mi nombre, mi firma y voy a digital, ¿no? Que yo le he pedido tres celulares de postpago y que yo tenía deudas de dos meses así que acérquese a pagar y me dice, ¿no? Yo me acerco a la atención a negar todo ello porque yo nunca he pedido. No sé quién ha acercado eso y qué delincuente ha acercado mis datos con mi huella digital. Yo nunca he pedido esos tres móviles. ¿Y estaba tu huella digital en el contrato? Según por teléfono la señorita de atención de esta telefonía móvil me dice que sí, usted ha pedido con huella digital y está todo eso. Pero yo no tengo firma en este contrato. Pero usted tiene ahora tres recibos, tres postpago. Tres teléfonos. Ok, gracias por llamarnos, Santos. Vamos a ver qué te dice nuestro invitado. ¿Tenemos más llamadas, Miguelito? Vamos contestando rápido. ¿Qué le decimos a Santos? Él y todas las personas pueden entrar a la página web de las empresas operadoras y al final hay una descripción que se llama consulta de líneas. Tú pones tu DNI y salen cuántas líneas tiene esos dos nombres. Por el caso de nuestro amigo, probablemente no es el único. Lo que él puede hacer es presentar un reclamo ante la empresa y ese reclamo, efectivamente, señalando que él no ha contratado los servicios que ha contratado, le tienen que dar un número de reclamo, la empresa tiene que resolverle su problema y si no resuelve su problema él puede apelar a Ociptel, ¿no? Correcto. ¿Qué le decimos a Edith, que fue la primera en llamar, Edith Ayacucho? ¿Quién sanciona? ¿Cuáles son las sanciones en estos casos? La ley de protección de datos personales la supervisa y se pueden poner sanciones a una oficina del Ministerio de Justicia que se llama Dirección Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. Ellos pueden poner sanciones de hasta 300 UITs, me parece, tanto a empresas como a entidades públicas. Se han puesto muchas sanciones a empresas. Si uno entra a la página del Ministerio de Justicia y busca la sección de datos personales, van a haber sanciones a supermercados, a farmacias. Nunca todavía se ha puesto una sanción a una entidad pública. Nosotros en Hiperderecho estamos litigando el primer caso en el que se podría sancionar a una entidad pública a la OMP que el año pasado accidentalmente compartió por Internet el padrón integral completo. Oh my God! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pequeño desliz. Otra. A través del peligroso WhatsApp de Radio Nacional. Buenos días. Soy Amelia de Magdalena. ¿Los cookies de las webs son peligrosas para nuestra información? Oye, ¿qué tal? Pregunta. ¿Los cookies? ¿Sí? Sí. No sé si todos nuestros oyentes alguna vez han visto estos avisos que salen, que son las cookies. Si uno se da cuenta, cuando uno navega por Internet y visita varias veces la misma página, por ejemplo, imaginemos que entramos a un diario de España, ¿no? Lo visito con frecuencia. Claro. Y esto, de la nada, la primera vez que entramos nos interesaron las noticias de Perú. Entonces, la siguiente vez que entramos a la página, de pronto ya salen más noticias de Perú que de España o de Europa. Salen más noticias de América Latina. Eso es gracias a las cookies. Las cookies son un pequeño archivo que se guarda en nuestra computadora que expresa nuestras preferencias y nuestros hábitos respecto de las páginas que visitamos. ¿No? Un copo de memoria. Sí, pero son pequeñitos, son pequeños archivos de texto. Entonces, la idea es que estas páginas, estos cookies, dicen algo de nosotros porque dicen algo de nuestras preferencias. Dicen dónde estamos, dicen el idioma que hablamos, dicen en qué país nos conectamos, etcétera. Entonces, en muchos países del mundo, incluyendo toda la región europea, hay un aviso de privacidad que tienes que poner que siempre que esta página ocupa cookies o no. Tú, cualquier persona dentro de nuestro navegador, si nosotros vamos a historial o vamos a configuración, podemos eliminar esas cookies. Y también, quizás para los más jóvenes de nuestros oyentes, lo que tenemos que entender es lo que está pasando actualmente, es que si uno, por ejemplo, entra a un diario, uno no solamente recibe la cookie del diario, sino recibe la cookie también del anunciante del diario, que pueden ser una marca de zapatillas. ¿Cuál es la idea? Que la próxima que uno visite otra página web, donde también esté ese anunciante, la marca de zapatillas ya sabe que vienes del diario. Entonces, te puedes seguir a través de diversas páginas web. Eso se llaman las cookies de terceras partes y nuestros navegadores web, si uno usa Firefox, Chrome, Microsoft, todos tienen una opción para no recibir ninguna cookie o para recibir solamente cookies de primera parte y no de tercera parte. A veces entro a una página X sobre noticias y me sale un letrerito que me dice que si yo los autorizo para recibir sus cookies, porque esta página contiene cookies y si los autorizo. Casi todas las páginas del mundo contienen cookies, ¿no? En Europa es obligatorio. Pero no todas te lo preguntan. No, solo en Europa es obligatorio que te aparezca la noticia de preguntar. Igual, así no te lo pregunten, tú puedes configurar tu navegador para que nunca recibas cookies, pero ojo, si nunca recibes cookies, por ejemplo, cada que entres a Facebook tienes que volver a poner tu usuario y contraseña, porque eso es un cookie. Ah, my God. Bueno, otra pregunta por el WhatsApp de Radio Nacional. Buenos días, doctor Crisólogo. Este tema me hace acordar una de las películas de Rápidos y Furiosos en donde roban un dispositivo denominado El Ojo de Dios, que estábamos comentando, yo pensaba que era de Batman, en donde la persona que buscaban eran halladas en cualquier lugar del mundo porque todo estaba interconectado. Esto es de terror, me dice Marco. ¿Qué opinas? No solo es de terror, sino que estamos cada vez más cerca. La razón por la cual no existen sistemas así, hoy, yo creo es porque la gente mala no está bien organizada. Pero la capacidad existe. La tecnología ya está diseñada. La tecnología ya está diseñada. O sea, es cuestión sencillamente de organizarse, atar los cabos. Tú lo mencionabas a propósito de las cámaras de seguridad. ¿Cuántos sitios en nuestro país tienen cámaras de seguridad? Y lo tienen probablemente por muy buenas razones, porque quieren proteger la seguridad de sus bienes, de las personas que están dentro. Hasta ahí todo bien. Y nosotros lo que tenemos que hacer como consumidores es asegurarnos de que esas cámaras de seguridad solo sirvan para eso. Que nos sirvan también, por ejemplo, para que cuando nosotros vamos a una tienda y ponemos un pie, nos hagan reconocimiento facial y entiendan que somos de repente malos pagadores y nos traten mal. Me hace recordar una entrevista que daba a Mark Zuckerberg y detrás de él se veía su computadora y tenía un espadrapo sobre la cámara de la computadora, ¿no? Sí. Bueno, lo que mucha gente teme siempre es que nuestros dispositivos estén actuando más allá de nuestro consentimiento, Nuestros celulares, nuestras cámaras, nuestros computadores. Estén grabando lo que hablamos, lo estén transmitiendo, vete tú a saber. Ya sea porque la empresa lo diseñó así o porque un actor malicioso ha tomado control de su computadora o su celular para hacerlo. Por ejemplo, si yo quisiera sabotear a algún político o algún empresario, le envío un correo electrónico diciéndole haz clic acá que acá hay fotos de tu esposa o de tu marido haciendo algo indebido. Entonces, por la curiosidad te pica, tú haces clic, clic e inmediatamente se instala en tu computadora un programa que tú no sabes cómo se va a comportar. De repente lograba todo, de repente empieza a sacar fotos todo el rato entonces por eso también es muy importante esto ya va más por el lado de la seguridad personal, es muy importante comportarse de forma muy desconfiada cuando uno instala cosas o baja aplicaciones. Lo cierto es, mis queridos amiguitos y amiguitas, que cuando usted se baja un aplicativo, piénselo dos veces, porque cada vez que usted mete un aplicativo en su teléfono está haciendo que su información vaya a ser compartida, en este caso con empresas. Si usted entra a otras páginas y utiliza para navegar todo el tiempo su telefonito, también es muy posible que ocurra ello. Seamos un poquito cautos en este momento porque nuestra información en unos casos la entregamos voluntariamente y en otros casos se desliza sin que lo sepamos porque la tecnología hoy en día, como dice Miguel Morachimo, permite eso, permite que sin que usted lo sepa, de repente su equipo esté haciendo algo que usted ni se imagina. Muy bien, gracias a Miguel Morachimo de Hiper Derecho siempre claro, siempre informado y con ustedes amiguitos será hasta mañana, chau.